Saben, uno de los temas que me pareció siempre muy interesante en el caso de Devaney Escobar, sin duda fue el hecho de que desde los primeros días, como podemos ver aquí, en este video que fue llevado a cabo el día 11 de abril año 2022, es decir, aquí había pasado muy poco tiempo desde que Dev ya no había aparecido, se menciona que realizaban cateos en quintas por desaparición de Devaney. Entonces, aquí lo que siempre me llamó mucho la atención es que, si nuestro personaje Don Mario tenía pleno conocimiento de que su princesa había estado en la quinta Las Flores, y que ahí es donde se había llevado a cabo todo, incluso en una entrevista de manera pública fue que lo mencionó, que le había dado permiso porque esa quinta le pertenecía a unas personas que para él eran de mucha confianza, pero, ¿saben? En ningún momento se enfocaron a llevar a cabo investigaciones en ese lugar, en ningún momento volvió a tocar el tema como si ya no le conviniera. ¿Recuerdan, por ejemplo, este video? Escuchemos. Hay un cateo en el municipio de Escobedo, esto en la colonia Nueva Castilla, donde está la quinta, a donde acudió por última vez Devaney, esa joven que es buscada por sus familiares y ya por toda la sociedad en Nuevo León. Bianca Treviño nos tiene la información al respecto. Adelante, Bianca, con el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, bien lo comentas. Ya se encuentran realizando por parte de elementos estatales cateos simultáneos en esta zona, en la zona de la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo. Esto, bueno, ya sabemos luego de que esta joven de 18 años desapareciera hace dos días. Es que familiares continúan con la búsqueda de su hija, Deban y Susana, y a la par autoridades, bueno, están cateando varias quintas aledañas a la zona donde fue vista por última vez. Las labores para su localización comenzaron el día de ayer, precisamente, por parte de familiares, y posteriormente se unieron elementos policíacos, quienes esta tarde, bueno, ya obtuvieron la carta para poder acceder a estas propiedades. Te comento, Sandra, también, que, bueno, específicamente fue la quinta San Lorenzo donde ocurrieron, pues, estos hechos sobre... Así es. Recuerden que originalmente habían mencionado la quinta San Lorenzo, habían mencionado la quinta Venecia. Fue las que se mencionaron desde el comienzo, sin embargo, si analizas la situación, realmente ni por el conocimiento que tenía el papá desde el comienzo tendrían alguna relación esas quintas, pero por alguna razón fueron las que mencionaron, siendo que cuando vemos que llega Depp con sus amigas, avanzan hacia la parte donde se encuentran los campers, es decir, hacia la altura que correspondería a la quinta de las flores. También el queso de los binomios caninos fue un tema muy interesante, ¿saben? Quien nos comenta que, bueno, pues, sí, hay una fotografía que incluso está circulando en redes sociales y sí, efectivamente nos confirma que sí es su hija, pero hasta el momento no se tiene mayor información respecto a esto. Sí están viendo todas las líneas de investigación y lo que nos comenta es que para no entorpecer... Así es, entonces, recuerdan que también se habló mucho de la fotografía en redes sociales y que dijeron... Es que como que algo no cuadra. Fue, de hecho, una de las principales cosas que causaron duda la fotografía que se presentó en redes sociales. Porque decían, como que algo no cuadra, como que la bolsa no pareciera ser que se veía tan real. O sea, como pareciera que hubieran tratado de juntar la parte de arriba con la parte de abajo del cuerpo. Como que la posición de los pies... Como que está medio raro todo esto. Entonces, ¿de dónde sacaron o de dónde afirmaron que la foto de redes sociales sí era real? Escuchemos. Sí, hay una fotografía que incluso está circulando en redes sociales y sí, efectivamente nos confirma que sí es su hija. Pero hasta el momento no se tiene mayor información respecto a esto. Sí están viendo todas las líneas de investigación y lo que nos comenta es que para no entorpecer no debe revelar mayores detalles respecto a esto. Sí, también nos dice que, bueno, pues sí ha estado en conjunto con... El gobierno, pero pues ya será en cuestión de unas horas en cuanto nos revele un poco más de información debido a que, pues, por cuestiones de seguridad, dice que hasta el momento no puede revelar mayor información. Pero sí confirma que esta fotografía que circula a través de redes sociales sí es su hija y... Ok, entonces, ahí estuvo la confirmación de que la fotografía que circulaba en redes sociales sí correspondía a su hija. Y no es porque simplemente a alguien se le haya ocurrido afirmarlo en las redes sociales, no. No es porque nuestro personaje es Mario, sino porque nuestro personaje es Mario, así es como lo afirmó. Aquí enfocamos la fecha día 11 de abril año 2022. Este video, recuerden que Depp sale de su casa en las últimas horas del día viernes 8, ya no regresa el 9. El domingo es 10, el lunes es 11, así que precisamente el lunes es cuando estaban llevando a cabo el cateo en las quintas, entre ellas principalmente la quinta San Lorenzo. ¿No se le sería un poco curioso, un tanto curioso, el que llevaran a cabo las revisiones en esas quintas, siendo que... Pues, él tenía conocimiento de la quinta de las flores. Y como que, ¿por qué buscar distraer la atención para allá? Ahora, en cuanto a la fotografía, yo sé que hay muchas personas que dicen, es que lo hicieron para engañar, lo hicieron para despistar, fotografía editada. Ok, pero cuando se toma como referencia que sí era una fotografía real, no lo hicieron solamente porque nuestro personaje, porque cualquier persona lo dijera, sino porque nuestro personaje, Don Mario, fue quien dijo que sí era una fotografía real. Y, bueno, pues, también le pide apoyo a la comunidad por si la llegan a ver, también la vestimenta, verdad, que ya había sido revelada en la ficha emitida el 10 de abril. La mujer es de complexión delgada, tez blanca, cabello castaño, claro, lacio y largo. La última vez que la vieron, y como pueden observarla en las imágenes que, bueno, pues, circulan ahí en redes sociales, vestía una blusa de tirantes blanca, falda oscura y tenis de bota tipo Converse en color negro. Por lo cual, también dan señas particulares que se detalla que tiene una cicatriz en la barbilla y en la mano derecha. Cada dos pregunta rápidamente, se ha visto... Una cicatriz en la barbilla, ¿verdad? ...se ha observado si los agentes ministeriales han sacado alguna pertenencia de estas quintas que están cateando. Y dos, en el trayecto hacia ese lugar, observaste si hay cámaras de vigilancia en el sector que pudieran ayudar a integrar las investigaciones. Sandra, hasta el momento no se han revelado esos detalles en respecto a si ya localizaron alguna pertenencia de esta joven de tan solo 18 años de edad. Sin embargo, lo que sí te puedo comentar es que, bueno, esta quinta de donde salió de la Quinta San Lorenzo está a unos 500 metros de la carretera Laredo. Pero, bueno, las cámaras de seguridad sí están bastante lejos porque incluso la Quinta San Lorenzo está a unos 500 metros de la carretera Laredo. Pero, bueno, las cámaras de seguridad sí están bastante lejos porque incluso estábamos observando que agentes ministeriales estaban prácticamente a más de 500 metros de donde fue desaparecida Devani, Susana. Y, pues, continúan con las investigaciones, pero sí, referente a las cámaras de videovigilancia, sí, hace falta bastante seguridad también porque aquí incluso los vecinos nos comentan que, bueno, pues, las luminarias sí, pues, no están en funcionamiento. Algunas de ellas y todas las noches, pues, está prácticamente a oscuras. Nos mencionabas, Bianca, que no es la única quinta que están cateando, que realmente están haciendo recorridos por toda esta zona. ¿Qué se sabe realmente de la quinta de donde se vio salir a esta joven que está desaparecida desde el 8 de abril? ¿Los propietarios de la quinta son conocidos de la familia de Devani, de sus amigos o qué se ha dicho al respecto o simplemente fue rentada por el fin de semana? Simplemente, Dani, fue rentada por el fin de semana y entonces lo que nos comenta también su papá es que, bueno, pues, incluso a cómo está la situación, ellos le mencionaron que, pues, no, que no acudiera a esta fiesta donde se iba a encontrar con varios amigos y amigas, pero, bueno, pues, dice, pues, la juventud de ahora es lo que quiere, ¿verdad? ¿Que no acudiera a esta fiesta? Aunque recordemos que la parte de las quintas no fue al primer lugar donde llegó la princesa Adep. Jamás nos imaginamos, es lo que nos comenta que iban a terminar en esto. Sí está bastante alejado de la primera, de la quinta San Lorenzo a la Toscana, donde pueden estarlo en las, viendo en las imágenes, que es la primera quinta que está sobre esta vía. Entonces, sí son mínimo cinco quintas las que han recorrido por parte de autoridades. Entonces, ahí se para todas las personas que tienen la duda de, acerca de la foto, acerca de que si estaba editada o no. Bueno, independientemente de todo eso, aquí cabe mencionar que quien aseguró que esa foto sí correspondía a la princesa Adep, fue su propio papá, ¿ok? Y también que se hizo alusión a varias quintas, entre ellas la quinta Toscana, San Lorenzo, la quinta Venecia. Ya después incluso se involucró a la diamante, pero a la quinta de las flores realmente fue mínimo lo que buscaba mencionarla. ¿Por qué? Pues supongo que por alguna razón ya no le convenía a nuestro personaje Don Mario cuando le caía el veinte de lo que había pasado. O mejor dicho, como siempre lo hemos comentado, esos recorridos que llevaba a cabo Adep, pues eran más como recorridos de trabajo que estar buscando sana diversión a la una o dos de la mañana. Bien, pues ya saben, si les agrada pueden dejar su me gusta, por mi parte será todo, les agradezco y que sigan pasando excelente día.